Bien, ahí van, ahí van, ¿sí ven? Míralo, míralo, en un carro. Esa es la mía. Ay, chinos, berriondos, esto otra vez va a mirar telescópica, no me jodan. Ven, ven algo. Ven, ven a ver, dámela a mí. Ven, ven a ver. Nena, ¿por qué me dais? ¿Por qué tienes esto ahí? Bueno, esa me gusta, ¿para qué? En el techo, yo creo. En mi techo. Uy, desde el cerro están dando. O sea, a ver, ¿cómo les digo? 105, 120 Espera, espera, porque yo soy bajito de vida ¿Cómo pasó esa rata? ¿Cómo pasó esa rata?